Hola como estamos amigos de Youtube como se los prometí a los 290 suscriptores una historia de zombie. Dale acá abajo me gusta. Hola soy Juan de Dios un adolescente de 13 años que le gusta ir a la escuela, un día normal me levante como siempre para ir a la escuela yo vivía solo con mi hermano mayor llamado Luis, nosotros somos huérfanos nuestros padres murieron en un accidente, fui a la escuela saludé a mis mejores amigos Pablo y Ángel y a la persona que más amo en el mundo mi novia Jania, nos metimos al salón las clases ya iban a empezar el tiempo paso muy rápido me fui a mi casa saliendo de la escuela, cuando llegué mi hermano me dijo que hoy había visto un accidente en el puente un señor se había suicidado se lo llevaron al hospital. Yo me asuste pensé quien haría eso entonces me dormí, a la mañana siguiente prendí el televisor le puse en las noticias salía el señor que se había suicidado, decía la reportera que murió a las 3 de la mañana y que se había levantado de la nada y persiguió a la enfermera y la llegó a morder, un doctor la salvó pero mientras la salvaba también lo mordió y que todavía no saben que sucedió con las personas de adentro perdieron la transmisión, me asusto lo que dijo la reportera y pues me vestí y me fui a la escuela, les conté a mis amigos de esto y Pablo dijo yo también me asuste lo que pasó con la enfermera, Ángel no comentó nada él es muy callado y luego llegó mi novia y me platicó de lo mismo y que también le había asustado un poco, el profe nos encargó un proyecto en equipo y dijimos que si íbamos a mi casa o a la de Ángel ya que éramos vecinos, acabando las clases fuimos a mi casa, cuando llegamos prendimos la televisión y estaban las noticias hablando sobre el accidente del hospital, estaba diciendo un científico que lo que le pasaba al hombre era un virus que no lo podían controlar y él también dijo que no sabía cómo se contagió, al decir eso se rompieron las puertas del hospital y salieron muchas personas con un tono de piel pálida, ojos rojos y con sangre en la boca empezaron a morder a la de más gente y uno de ellos mordió al de la cámara y se perdió la transmisión, nosotros nos asustamos mucho y luego nos calmamos y empezamos a hacer el trabajo luego de tres horas en las noticias aparecía diciendo que tengamos cuidado con ellas personas contagiadas, que nos encerremos muy bien en la casa y no salgamos hasta que la policía los controle, nosotros tomamos el martillo y algunas tablas de mi patio y las empezamos a clavar en las puertas y ventanas, le llamé a mi hermano para que viniera a la casa pero no contesto y me preocupe, dos horas después de calmarnos Ania vio a un señor corriendo de un infectado y lo atraparon y se lo estaban comiendo, Ania se asustó la trate de calmar pero seguía muy asustada, pero yo estaba preocupado por mi hermano ya que era el único que me queda de familia, luego Pablo nos dice que debemos tomar armas para defendernos si algún infectado quiere entrar a la casa, agarramos cuchillos de mi cocina, cuando de repente Ángel volteó a ver hacia la ventana y vio a muchos infectados, nos asustamos les dije que apagaran todas las luces de la casa y nos fuéramos al sótano, estuvimos en el sótano mucho tiempo que nos dio Anbello y Ángel fuimos a buscar comida a la cocina con mucho cuidado, encontramos unos jizados muy ricos y los calentamos y entre todos comimos muy bien, acabando de cenar salimos a ver quien estaba afuera y estaba unos 20 afuera de mi casa y Pablo dijo hay que ponerles un nombre a los infectados, Ania dijo que tal si los llamamos zombies como en las películas de muertos y luego el idiota de Ángel prendió la luz de la cocina y todos los zombies empezaron a raspar las ventanas y unos de ellos rompió la puerta y empezaron a antar todos los zombies, un zombie me agarró del brazo. Esto fue la primera parte amigos de Youtube, si les gustó denle en like y suscribanse, les dejaré una pregunta en la descripción del vídeo así que contestenla, gracias. Gracias.